Tati 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 ¡Noni! ¡Muy bien! ¡Noni! ¿Y a papá? ¡Noni, noni! ¿Y a papá? Ahora hace noni, noni con el... ¡Ay, con la oreja! ¿Y hace noni, noni con el broche? No... ¿Y a la nena, noni, noni, la nena? ¡Noni, noni, nenita! ¡Noni, noni, noni! ¡Uy! 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 ¿Quién es ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién ha sido el muño con esa máquina delante de la cara? ¿Quién es ese? ¡Uy! ¿Quién es esa máquina delante de la cara? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? Gonzalo... ¿Quién? ¿Y Carlito? ¿Y Carlito? ¿Ahí está Carlito? ¿Carlito? ¿Ahí está? ¿Ahí está Carlito? ¿Ará Carlito? ¿Carlito? ¿Se fue? ¿Carlito? ¡Llámalo! ¿Eh? ¿Ahí está? Carito, venga para acá, carito, venga para acá, la chino al mío. Vamos a bailar tú acá. A ver. ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Tatu! ¡Qué cara de susto! ¡Tatu, qué cara de susto con usted! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! La voy a aplastar ahí en la pared. Al bagatear con la muñeca. Dejala así, que estaba barbara. Mírame, Tatu. Oye, Tatu. Oye. Vamos. Parate, parate. Tatu. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡A hola! ¡Ah! ¡Ah! Tatu. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, traba de su fin! ¡No, no, no! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, que terminó la múa! ¡Ah, terminó! ¡No! ¡Ahora córtalo! ¡Dale al rojo a la vez! ¡Ahí va! ¡No, no se perfecta! ¡No la puede graduar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¿No se pone rojo encima? ¿Sí, no lo ve que está rojo? ¡No! 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 ¡No, entonces, dejamos ahí, porque no me sale el día! ¡No! 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 ¡Esto! Gracias. 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 Gracias.